Buenas amigos, seguimos adelante con la nueva temporada. Vamos a hablar del código F23 de la caldera Bayan Ecotec Pro. Muy buena caldera. ¿A qué nos alude este código? Bueno, a una diferencia, a un salto térmico muy grande entre la temperatura de ida de la calefacción y la de vuelta. Ahí hay una diferencia de grados muy grande, un salto térmico muy grande. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues puede ser porque la misma bomba esté agarrotada, esté bloqueada. Bueno, sabemos que abrimos y le damos con el destornillador y hacia la izquierda, hacia la derecha, que gire bien. Si no es la residencia habitual, puede ser, y la hemos tenido desenchufada, puede ser que se haya agarrado la bomba, el eje, pues entonces la desbloqueamos. Puede ser también que tengamos bolsas de aire, la velocidad de la bomba es muy baja, pues subir de velocidad de la bomba. Pero recordamos, aquí es un diferencial muy grande entre lo que está detectando la caldera, la sonda de ida y la de vuelta. Ahí hay una, se está detectando que hay un salto térmico muy grande. Bueno, pues tratamos de solucionarlo de estas maneras que hemos dicho. ¿Vale amigos? Un saludo. Gracias.